Pymes Perú ¿Cuál es su nombre? María Vilches ¿Manos creativas? ¿Sus manos son creativas? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás jugada o qué estás haciendo? Estamos haciendo tarjetas de filigrama Ahora sí que veo que son creativas Claro, imagínense con tan pequeña inversión de papeles de color Podemos hacer estas bellezas, miren Estas son tarjetas artesanales Miren esta belleza La técnica se llama filigrama Filigrama Ajá Nosotros mismos elaboramos las cajas Elaboramos las tarjetas Ahorita usted nos ve aquí trabajando Ya haciendo producción para Navidad Y acá en el centro va el mensaje Claro, la persona le escribe el mensaje ya para cada uno Por tan solo 5 soles se puede llevar esta preciosa tarjeta 5 soles, ¿ah? 5 soles y se lleva esta preciosura de tarjeta Original, hecho por manos creativas Claro, así se llama nuestra asociación Y estamos, no solamente tenemos por misión Nosotros impulsar a las mujeres A que desde sus casas puedan hacer esos trabajos tan simples Como son estas tarjetas Y no solamente eso, también tenemos tejido Nuestra compañera Ahora voy a ver el tejido Gracias a Conadis, ¿no? Gracias a Conadis Gracias a Conadis Que nos abre la oportunidad de poder mostrar nuestros productos Y bueno, es una gran labor que está haciendo Gran labor A ver, voy a ver los tejidos ¿Por dónde paso? A ver, vamos a ver Ya estoy con Rosita Ella también desarrolla manos creativas A ver esas manos creativas, Rosita Estamos aquí haciendo una faldita Para hacer estos hermosos lapiceros Artesanales Es que nosotros mismos lo preparamos Hacemos las falditas Todas las caritas Los gorritos Todo lo hacemos Nosotros mismos lo cosemos así Con la agujita Nosotros mismos lo... Interesante para regalitos a las oficinas Para las chicas Sí En diferentes colores Modelos Y así Saliendo adelante Trabajando Nada los detiene A manos creativas Nada, ni aquí Podemos salvarnos Estamos aquí trabajando En los talleres también Y dispuestos a poder ayudar A alguna institución O alguna escuela Que... A enseñarles Digamos a... Ok, a enseñarles Sí, a incentivarlos ¿Dónde les encuentran a ustedes Lo que quisieran pedir Su asesoría Su capacitación? A través de Conadis Pero tenemos un taller En Valdivieso Manos creativas Tiene su sede En Valdivieso ¿En qué parte? Frente a la clínica San Juan de Dios Tenemos nuestros talleres de producción Perfecto Haremos... Pero no solamente Nosotros vamos a todos los lugares O sea, no solamente nos quedamos ahí Si tienen algún grupo En cualquier distrito Ahí vamos con nuestras manos creativas A elaborar todos nuestros productos Muy bien Vamos a ponerlos en contacto Para que vayan a capacitar en los distritos Muy amables Pymes Perú